Hoy de Máximo Gorky leemos el cuento El nacimiento de un hombre. Máximo Gorky es probablemente el más notable de los escritores que desarrollaron su actividad en Rusia tanto antes como después de la revolución de octubre. Es conveniente señalar esto porque si bien se trata de un autor que desempeñó un papel crucial en el mundo literario, por el que es bastante conocido también es cierto y sin duda más relevante que su obra, extensa y variada, está ambientada casi en su totalidad en la Rusia de antes de la revolución. Y ahora damos comienzo. El nacimiento de un hombre. Por Máximo Gorky. Corría el año 1892, el año del hambre. Me hallaba yo en la orilla del río Códor, entre Zúcum y Ochampchira, no muy lejos de la costa. Por debajo del alegre estruendo de las aguas de aquel río de montaña se podía sentir claramente el sordo chapoteo de las hojas del mar. Otoño. 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 uniformes. Así, bajo sus manos, este pedazo de tierra bendita adquiría una belleza arrebatadora. ¡Qué magnífica tarea del hombre en la tierra tiene tantos prodigios que admirar! Y es tan terrible la dulzura que conmueve su corazón en mudo éxtasis ante la belleza. Es verdad que en ocasiones las cosas se tuercen. Un odio abrazador inunda el pecho y la angustia. Se bebe ávidamente la sangre del corazón, pero esos momentos acaban pasando del arco. Hasta el sol a menudo mira a los hombres con pesar. Ha hecho tanto por nosotros, pero le hemos fallado. Naturalmente también hay mucha gente buena, pero incluso a esas personas les vendría bien un repaso o, mejor aún, que volvieran a rehacerlas enteras de pies a cabeza. De pronto, sobre unos arbustos, a mi izquierda, aparecieron unas vacilantes cabezas oscuras. Entre el rumor de las olas del mar y el burmullo del río apenas se oían las voces humanas. Eran víctimas de la hambruna que se dirigían a Ochamchira en busca de trabajo. Venían de Zucum, donde habían estado construyendo una carretera. Yo ya los conocía. Era gente de Oriol. Había estado trabajando con ellos y nos había despedido a todos juntos la misma víspera, pero yo me había marchado antes que ellos, en plena noche, con intención de llegar a la costa antes de que amaneciera. Eran cuatro hombres y una mujer joven embarazada. Recuerdo sus pómulos salientes y sus ojos grises desencajados como si estuviera asustada. Tenía una tripa enorme, abombada hacia arriba. Aún me parece ver por encima de los arbustos su cabeza envuelta en un pañuelo amarillo, balanceándose como un girasol sacudido por el viviendo. En Zucum se le había muerto el marido de una indigestión de fruta. Yo había vivido en un barracón con aquella gente, de acuerdo con la vieja usanza rusa. Solían comentar sus desventuras con tanta asiguidad y pasión que sus quejas debían ser conocidas en cisco-vestas a la redonda. Era gente tediosa, abrumada por la desgracia. Se habían visto obligados a romper con su tierra natal una tierra exhausta y estéril, y la adversidad los había llevado hasta estas latitudes, igual que el viento arrastra las hojas secas en otoño. La exuberancia de una naturaleza exótica los había deslumbrado, y las duras condiciones de vida habían acabado de hundirlos. Miraban desconcertados con ojos apagados y tristes, sonriéndose los unos a los otros con amargura, comentando en voz baja. —¡Ay, qué maravilla de tierra! Crece tonto, con toda vitalidad. ¡Mmm, sí, pero es algo pedregosa! —No es una tierra fácil de trabajar, eso también hay que decirlo. Y evocaban lugares como Kobil, Lodkov, como Suzygon, como Macronkoie, su patria chica donde cada puñado de tierra guardaba el polvo de los antepasados, cargado de recuerdos, y era familiar y entreñable, y había sido regado con sudor. Con ellos residía también otra mujer, alta, erguida, lisa como una tabla, con una mandíbula caballuna y una mirada apagada en sus ojos, negros como el carbón. Por la noche salía con la mujer del pañuelo amarillo y se sentaban juntas detrás del barracón, encima de un montón de cascajo. Allí, con la cabeza radeada, apoyando la mejilla en una mano, cantaba con su voz aguda e irritada. Entre las verdes matas, detrás del campo santo, sobre los arenales tenderé un paño blanco. Esperaré impaciente a que venga mi amado. Cuando venga mi amigo, me inclinaré a su paso. Su compañera solía guardar silencio, se limitaba a bajar la cabeza y mirarse la tripa. Pero a veces, súbitamente, se unía a la canción, cantaba con indolencia, con una voz masculina un tanto áspero y gruesa, con palabras como gemidos. Ay, ay, mi querido, ay, mi dulce amado, se niega el destino a que nos veamos. En la sofocante oscuridad de la noche meridional, esas voces quejumbrosas rememoraban el norte, las extensiones nevadas, el silbido de la ventisca y el aullido distante de los lobos. Más tarde, la mujer sufrió unas fiebres y la trasladaron a la ciudad en una camilla de hule, iba tiritando y gemía como si siguiera cantando su canción sobre el campo santo. Inclinándose bruscamente, la cabeza amarilla desapareció de mi vista. Yo terminé mi desayuno, cubrí con unas hojas el cazo con la miel, cerré el morral y, sin apresurarme, fui detrás del grupo golpeando con mi bastón de cornejo en el duro sendero. Al rato, ya me encontraba en la angosta cinta gris del camino. A la derecha se mecía el mar de un intenso azul era como si los invisibles carpinteros lo estuvieran cepillando con millares de carlopas. Las blancas virudas corrian hacia la orilla entre susurros, empujadas por un viento húmedo, tibio y fragante, como el aliento de una mujer vigorosa. Una falúa turca, escorada a babor, se deslizaba hacia su cum hinchada las velas de la misma manera que un notable ingeniero. Hinchaba sus gruesos carrillos, era un hombre de orden, aunque por alguna razón pronunciaba como le venía en gana y disfrutaba denunciando a la gente ante la policía. Es un alivio pensar que, muy probablemente, los gusanos ya deben haber dejado sus huesos mondos en la tumba hace tiempo. Marchaba con ligereza como flotando en el aire. Los gratos pensamientos, los vistosos recuerdos jugaban al corro sin hacer ruido en la memoria. Ese corro en el alma era como las blancas crestas de las olas en el mar. Agitaban la superficie, pero en las profundidades reinaba la calma. Ahí es donde las brillantes y flexibles esperanzas de la juventud nadan tranquilamente, como los peces de plata en los abismos valinos. El camino descendía hacia el mar, se aproximaba serpenteando en la franja de arena donde irrumpían las olas. También los arbustos tenían ganas de escudriñar el rostro de las olas. Se inclinaban por encima de la cinta del camino, como si quisieran saludar la inmensidad azul de las aguas solitarias. El viento empezó a soplar desde las montañas, pronto iba a llover. Un gemido silencioso entre los matorrales, un gemido humano que siempre despierta compasión en el alma. Abriéndome paso ante los arbustos me encontré con la mujer del pañuelo amarillo. Estaba sentada, con la espalda apoyada en un tronco de avellano, la cabeza caída sobre un hombro, la boca desmesuradamente abierta, los ojos desencajados y la mirada enloquecida. Sus manos descansaban en la apultada tripa y respiraba de una forma no mala, haciendo que sus dientes subiera y bajara convulsivamente. Entretanto, la mujer murmuraba en voz baja enseñando unos dientes amarillos de aspecto lobuno. —¿Qué ha pasado? —¿Te ha pegado alguien? —le pregunté inclinándome hacia ella. La mujer se retorcía como una mosca, con las piernas desnudas cubiertas de un polvo ceniciento agitando despacio la cabeza, dijo. —¡Vete! —¡Desvergonzado! —¡Largo! Me di cuenta de lo que ocurría. Ya lo había visto en otra ocasión. Naturalmente me asusté. Dio un paso atrás, mientras la mujer soldaba un quejido fuerte, sostenido. De sus ojos, que parecían a punto de estallar, brotaron unas lágrimas turbias, las cuales rodaron por sus mejillas hinchadas, tensas, amoratadas. Eso me animó a ocuparme de ella. Me desprendí del morral la tetera y el cazo. La hice tumbarse boca arriba y quise flexionarle las rodillas, pero me apretó de un empujón, golpeándome en la cara y el pecho. Entonces se dio la vuelta, y, como si fuera una osa entre troncos, entre roncos gruñidos, se adentró a cuatro patas en la maleza. ¡Bandido, diablo! Le fallaron los brazos y cayó de bruces, golpeándose con la cara en la tierra. Se puso a aullar estirando las piernas con fuerza. Estimulado por la urgencia, no tardé en recordar todo lo que sabía del asunto. Volví a poner la boca arriba y le doblé las piernas. Ya había roto acuas. ¡Túmbate! ¡Ya estás a punto! Bajé corriendo a la orilla del mar, me remangué, me lavé las manos, volví con ella y me dispuse a hacer de partero. La mujer se retorcía como una corteza de abedul en el fuego, dando continuos manotazos en el suelo. No paraba de arrancar manojote y hierba acostada y se los llevaba a la boca una y otra vez. Poniéndose la cara perdida de tierra, tenía una expresión aterradora inhumana, y sus ojos inyectados en sangre lanzaban miradas salvajes. Pero ya empezaba a abrirse paso la cabecita y no tuve más remedio que impedir las confusiones de las piernas, ayudar al bebé y vigilar que la madre no se metiera, más hierba jose la boca contraída con la que no dejaba de bramar. Nos llamamos de todo. Ella entreciente, yo en voz baja, ella por culpa del dolor y posiblemente de la vergüenza, yo debido al desconcierto y a la pena que me daba aquella mujer. —¡Ay, ay, señor! —gemía con voz enronquecida. No paraba de morderse los labios amoratados y cubiertos de espuma. De los ojos que parecían haber perdido de pronto su color, como desteñidos por el sol, seguían manando copiosas lágrimas, fruto del sufrimiento insoportable de una madre en el momento en que su cuerpo se rompía, partiéndose en dos. —¡Que te largues, demonios! —insistía. Con sus brazos débiles despadejados seguía intentando apartarme de su lado mientras yo trataba de persuadirla. —¡Venga, no seas boba, que ya casi está aquí! Sentía una lástima inmensa por ella. Era como si sus lágrimas brotaran en mis propios ojos. Tenía el corazón en un puño. Me entraron ganas de gritar y no me pude contener. —¡Vamos, rápido! Y de repente me vi con un ser humano en mis brazos y era rojo. Aunque entre lágrimas me di cuenta que era todo rojo. Ya estaba descontento con el punto. Forcejeaba, alborotaba y berreaba con una voz espesa, a pesar de estar aún unido a la madre. Tenía los ojos azules y la nariz aplastada de un modo chusco contra la cara colorada, que era una purga arruga. Movía los labios arrastrando un chillido. ¡Bú, bú, bú! Era muy respaldadizo y poco faltó para que se me escapara de las manos. Yo estaba de rodillas. Miré bien y me entró la risa. ¡Qué alegría me da verlo! Total, que me olvidé de lo que había que hacer. —¡Hay que cortarlo! Susurró débilmente la madre. Tenía los ojos cerrados y la cara demacrada de color terroso como la de una muerta. Apenas podíamos ver los labios amoratados. ¡Córtalo con una navaja! Me habían robado el cuchillo en el barracón, así que corté el cordón umbligal a dentelladas. El crío berreó con voz de bajo típica de Oriol. Mientras la madre sonreía, vi cómo florecían asombrosamente sus ojos sin fondo ardiendo con una luz azul. Mientras tanteaba con su mano morena en la falda buscándose el bolsillo, por fin acertó a susurrar con aquellos labios que sangraban de tanto mordérselos. —¡No tengo fuerzas! Con la cinta del bolsillo ata el cordón. Saqué la cinta y até el cordón umbligal. Su sonrisa era cada vez más luminosa. Era, de hecho, tan brillante, tan hermosa, que a punto estuvo de deslumbrarme. —¡Mientras te recuperas voy a ir a lavarlo! Pero ella furfulló inquieta. —¡Cuidado, muy despacito, mucho cuidado! Aquella criaturita colorada no requería demasiados cuidados. Apretaba los puños y berreaba, berreaba, como retando a alguien a una pelea. ¡Bú, bú, bú! —Bueno, bueno, tienes que hacerte fuerte, hermano, si no quieres que tus camaradas te arranque pronto la cabeza. Gritó con especial en cono y fuerza cuando le bañó por primera vez una ola espumosa que nos rostió alegremente a los dos. Después, cuando empecé a darle palmadas en el pecho y la espalda apretó los ojos, se engogió y soltó un chillido penetrante, mientras las olas, una detrás de otra, seguían empapándole. —¡Que se te oiga! Bien, no vayas a decir que no pareces de Oriol. ¡Grita a pleno pulmón! Cuando regresemos con tu madre, yacía con los ojos nuevamente cerrados, mordiéndose los labios. Estaba sufriendo para expulsar la placenta. No obstante, entre lamentos y suspiros, pude oír un susurro apenas perceptible. —¡Dame! ¡Dame, dámelo! Pude esperar. —¡No! ¡No! ¡Dámelo! Y con manos temblorosas e inseguras se desabrochó la blusa. Le ayudé a dejar libre un pecho que parecía preparado por la naturaleza para satisfacer a veinte bebés, y coloqué con su cuerpo tibio aquel impetuoso hijo de Oriol. El crío comprendió enseguida lo que ocurría y se cayó. —¡Santa Madre Virgen Inmaculada! —susurraba temblando la madre, moviendo de un lado a otro la cabeza desgrellada que tenía apoyada mi morral. Y de pronto, tras gritar dulcemente, se quedó callada. Entonces volvió a abrir los ojos increíblemente hermosos. Los ojos sagrados de una recién parida, azules, miraban al cielo azul, y en ellos ardía hasta consumirse una sonrisa agradecida y dichosa. Levantando con dificultad la mano, se presignó y presignó al niño. Bendita seas, Inmaculada Madre de Dios, ¡ah, bendita seas! Los ojos se fueron apagando, se le hundieron. Estuvo mucho rato callada, respirando con dificultad, hasta que dijo de repente en un tono duro y resolutivo, —¡Abre mi morral, amigo! Una vez abierto, la mujer me miró con atención y sonrió débilmente. Me pareció advertir en sus mejillas caídas y en su frente sudorosa, un ligerísimo rubor. —¡Anda! ¡Déjame sola! —¡No te muevas mucho! —¡Ya, ya, déjame! Me metí entre los matorrales sin alejarme demasiado, aunque me sentía cansado. Unos pájaros prodigiosos me cantaban en el pecho, unido al chapoteo incesante del mar. Era algo tan maravilloso que podía haber estado un año entero escuchándolo. Cerca de allí soía el burmullo de un arroyo. Era como una joven hablándole a su enamorado a una amiga. De pronto, por encima de los arbustos, vi la cabeza de la mujer con el pañuelo amarillo puesto como Dios manda. —¡Eh, eh, hermana! ¿A dónde vas tan pronto? Se agarraba una rama de un arbusto como si estuviera bebida. Estaba blanca como una pared y en lugar de ojos tenía unos enormes lacos azules. Susurró con ternura. —¡Fíjate cómo duerme! La verdad es que dormía muy a gusto, pero en mi opinión no mucho mejor que los demás bebés. Si había alguna diferencia tendría que ser atribuida a las circunstancias. Dormía sobre un montón de vistosas hojas otoñales, debajo de una clase de arbusto que no se da en la provincia de Oriol. —¿Deberías echarte, mujer? —No, no —replicó sacudiendo la cabeza. Daba la impresión de no tener fuerza en el cuello. —Tengo que arreglarme y seguir mi camino hacia... ¿Cómo se llama? —¿Ochamchira? —Justo. Seguro que mi gente ya me lleva algunas vestas. —Pero, ¿de verdad puedes caminar? —¿Y la madre de Dios ya me echará una mano? —No, claro, si la madre de Dios iba con ella no había más que hablar. Miró a la carita enfurruñada descontenta que descansaba abajo de un arbusto, de sus ojos manaba unos cálidos rayos de luz acariciadora. Se remojó los labios y se acarició el pecho muy despacio. Encendí una hovedad y coloqué unas piedras para calentar en ella la tetera. —¿Y ahora, madre, permite que te ofrezca un té? —Sí, por favor, estoy toda reseca por dentro. —¿Qué ha sido de tus paisanos? ¿Cómo es que te han dejado tirada? —No me han dejado tirada, ¿qué dices? He sido yo que me he quedado atrás y ellos habían bebido más de la cuenta. Bueno, mejor así, si no habría tenido que parir delante de ellos. Me miró un momento y se cubrió la cara con el codo, después escupió sangre y sonrió avergonzada. —¿Es tu primer crío? —Sí, soy primeriza, ¿y tú quién eres? —Una especie de hombre. —Ya, claro. —¿Estás casado? —No he tenido ese honor. —¿No me engañas? —¿Por qué dices eso? —Bajó los ojos, estuvo unos momentos pensativa y dijo —¿Y cómo es que sabes tantas cosas de mujeres? —En esta ocasión decidí mentir y dije —He estudiado, soy estudiante, ¿sabes? —Sí, claro, en la aldea, el hijo mayor del pop también es estudiante, estudia para pop. —Pues algo parecido. —Bueno, voy a buscar agua. La mujer inclinó la cabeza hacia su hijo. Quería asegurarse de que respiraba. Después miró hacia el mar. —Me gustaría lavarme, pero esa clase de agua tan rara. —¿Qué agua es esa? —Es salada y amarga. —¿Qué va? —Tienes que lavarte con ella, es muy saludable. —¿Seguro? —Segurísimo. —Y está más tibia que la del arroyo. Aquí los arroyos son como hielo. —Si tú lo dices. Un abgacio pasó despacio a caballo. Iba dormitando con la cabeza caída sobre el pecho. Su pequeño caballo, todo tendone, nos miró de arrecilón con un ojo redondo y negro. Y ambusgó las orejas. Al resoplar, el jinete, alertado, levantó la cabeza cubierta con un aparatoso gorro de piel. Nos echó un vistazo y volvió a sumirse en su sopor. —¡Qué gente más rara y por aquí! Muchos dan miedo —dijo en voz baja la mujer. Me alejé. Un arroyo de aguas claras y vivas como el mercurio saltaba y cantaba entre las piedras. Las hojas otollales giraban alegremente en esas aguas. Era una maravilla. Me lavé la cara y las manos. Llené la tetera al volver. Vi a través de los arbustos que la mujer se arrastraba de rodillas por las piedras y miraba nerviosa a todas partes. —¿Qué te pasa? Se asustó, se quedó gris y trató de ocultar algo debajo del vestido. Me imaginé lo que era. —Dame, que ya lo entierro yo. —¡Ay, no, querido mío! ¿Qué cosas dices? Habrá que enterrarlo en unos baños en el San Juan bajo el suelo. —¿Y te crees tú que van a construir aquí unos baños? Figúrate. —Tú te lo tomas a broma, pero a mí estas cosas me dan mucho miedo. Y si se lo come un animal, lo suyo es devolverlo a tierra. Se volvió hacia un lado y dándome un atadillo húmedo y pescado, me pidió avergonzada con un hilo de voz. —Si no te importa, entiérralo lo más hondo que puedas, por el amor de Dios. Piensa en mi pobre hijo. Hazlo bien. Cuando volví, vi que regresaba de la playa con paso vacilante, con un brazo extendido hacia adelante. La falda se le había mojado hasta la cintura y tenía mejor color en la cara, como si estuviera iluminada por una luz interior. Mientras la ayudaba a llegar hasta la hoguera, pensé con asombro. —Hay que ver qué fuerza animal. Después tomamos de con miel y ella me preguntó tímidamente. —¿Has dejado los estudios? —Sí. —No me digas que te diste a la bebida. —Pues sí, me lo bebí todo. —¡Ay, cómo eres! —Me acuerdo bien de ti. Me fijé en ti en su jun cuando te peleaste con el jefe por culpa de la comida. Me dije en aquella ocasión. —No tiene miedo de nada. Se conoce que bebe. Y, relamiándose de gusto la miel en los labios hinchados, no apartaba sus ojos azules del arbusto, donde dormía prácticamente el más joven de los hijos de Oriol. —¿Cómo va a salir adelante? —preguntó con un suspiro, mirándome detenidamente. —Tú me has ayudado y te estoy agradecida, pero no sé muy bien si será bueno para él. Se acabó el té, terminó de comer y se presignó. Más tarde, mientras yo recogía mis pertenencias, ella cabeceaba medio dormida, pensando en sus cosas, y miraba al suelo con unos ojos que habían vuelto a perder el color. Por fin, se levantó. —¿De verdad piensas echar a andar? —Sí. —Ten mucho cuidado, madre. —¿Y la Virgen? —¡Anda, dame al niño! —Yo lo llevo. Discutimos, pero finalmente ella cedió y echamos a andar hombro con hombro. —Esperó no acobardarme, dijo con una sonrisa culpable y me puso una mano en el hombro. —¿El nuevo habitante de las tierras rusas? —Un hombre con un futuro ignoto dormía en mis brazos resoplando con canas. —El mar, arropado con el encaje de las virutas blancas, susurraba y chapoteaba, mientras los arbustos cuchicheaban. —Y el sol brillaba en todo lo alto poco después del mediodía. Marchamos en silencio. De vez en cuando la madre hacía un alto para tomar aire. En esos momentos alzaba la cabeza y paseaba la vista por todas partes contemplando el mar, el bosque, las montañas, antes de examinar la cara de su hijo. Sus ojos, después de haber sido lavados a fondo por lágrimas de sufrimiento, habían recobrado su admirable caridad. Habían vuelto a florecer y ardía nuevamente con la llama azul del amor inagotable. En una de aquellas paradas dijo, —Señor, señor, qué maravilla, Dios, qué maravilla. Así podría seguir caminando hasta llegar al fin del mundo, viendo a mi hijo crecer en libertad, pegado al pecho de su madre. ¡Ay, mi tesoro! No cesaba el susurro del mar. Fin